Música 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 ¡Gracias! 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 グilla en la Miguela ¡Sorte! ¡Ven en la Miguela! Viene los campesinos Imieres los Campesinos Imieres los Campesinos Imieres los Campesinos Imieres bailando mi cumbia Imieres bailando mi cumbia Bien, bien, bien ¿uno colours no? ¡Vamos, Dígados! ¡Vamos, Dígados! ¡Vamos, Dígados! ¡Y los hermanos, sientes de los granos, ahora! ¡Vámonos! ¡Miren la roma, Dígados! ¡Dígados! ¡Sí, señoría, nos acupone el comandante fejos! para Fernández de la canción para todos en la banda que está con nosotros disfrutando Michael Paz